Música Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Fiesta de la Presentación del Señor Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Higno De una Virgen hermosa, celos tiene el sol Porque vio en sus brazos otro sol mayor Cuando del oriente salió el sol dorado Y otro sol helado miró tan ardiente Quitó de la frente la corona bella Y a los pies de la estrella, su lumbre adoró Porque vio en sus brazos otro sol mayor Hermosa María, dice el sol vencido De vos ha nacido el sol que podía dar al mundo el día que ha deseado Esto dijo humillado a María el sol Porque vio en sus brazos otro sol mayor Al Padre, y al Hijo, gloria y bendición Y al Espíritu Santo, por los siglos, honor, amén Salmo 109 Antífona Antífona El Espíritu Santo había revelado a Simeón Que no moriría sin haber visto antes al ungido del Señor Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá el Señor El poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados Yo mismo te engendré como rocío Antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno Según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha el día de su ira Quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente Por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Espíritu Santo había revelado a Simeón Que no moriría sin haber visto antes al ungido del Señor Salmo 129 Antífona Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o de pichones Desde lo hondo a ti grito Señor Señor, escucha mi oración Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica Si llevas cuenta de los delitos Señor ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón Y así infunde respeto Mi alma espera en el Señor Espera en su palabra Mi alma aguarda al Señor Más que el sentinela la aurora Aguarde Israel al Señor Como el sentinela la aurora Porque del Señor viene la misericordia La redención copiosa Y él redimirá a Israel de todos sus delitos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o de pichones Cántico de Colosenses capítulo 1 Antífono Mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido Por cuya sangre hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él es imagen de Dios invisible Primogénito de toda criatura Pues por medio de él fueron creadas todas las cosas Celestes y terrestres Visibles e invisibles Tronos, dominaciones, principados, potestades Todo fue creado por él y para él Él es anterior a todo Y todo se mantiene en él Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio El primogénito de entre los muertos Y así es el primero en todo Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas Haciendo la paz por la sangre de su cruz Con todos los seres, así del cielo como de la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Lectura breve Hebreos capítulo 4 No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Al contrario, él mismo pasó por todas las pruebas a semejanza nuestra Fuera del pecado Acerquémonos pues con seguridad y confianza a este trono de la gracia Aquí alcanzaremos misericordia Y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento oportuno Responsorio breve El Señor revela su salvación El Señor revela su salvación Que presentó ante todos los pueblos Su salvación Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor revela su salvación Cántico evangélico Antífona Hoy la Virgen María presentó al niño Jesús en el templo Y Simeón lleno del Espíritu Santo lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hoy la Virgen María presentó al niño Jesús en el templo Y Simeón lleno del Espíritu Santo Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios Preces Adoremos a Cristo nuestro Salvador Presentado en el templo Y supliquemosle diciendo Que nuestros ojos vean tu salvación Cristo Salvador Tú que eres la luz para alumbrar las naciones Ilumina a los que aún te desconocen Y haz que crean en ti Dios verdadero Que nuestros ojos vean tu salvación Redentor nuestro Y gloria de tu pueblo Israel Haz que tu iglesia sea la luz de las naciones Que nuestros ojos vean tu salvación Señor Jesucristo Deseado de todos los pueblos Y contemplado por los ojos del justo Simeón Haz que todos los hombres puedan alcanzar tu salvación Que nuestros ojos vean tu salvación Señor Que dispusiste que al ser tú presentado en el templo El justo Simeón anunciara a tu madre Que una espada atravesaría su alma Fortifica a quienes sufren tribulaciones A causa de tu servicio Que nuestros ojos vean tu salvación Cristo felicidad de los santos A quien Simeón pudo contemplar antes de la muerte Como tanto había deseado Haz que los difuntos que desean contemplar tu rostro Se sacien de tu visión Que nuestros ojos vean tu salvación Con el deseo de que la luz de Cristo No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno En este día en que tu Hijo único Fue presentado en el templo Con un cuerpo como el nuestro Te pedimos nos concedas a nosotros Poder ser presentados ante ti Plenamente renovados en nuestro espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén